El amor es una magia, dulce y fantasía, es como un sueño ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente linda, mi gente adorada de LED? ¿A quién alguna vez no le han roto el corazón? ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Tu papucha has sufrido por amor? ¿Nunca? Bueno, yo sí he sufrido por amor y mucho Así que el día de hoy hemos llegado a la Plaza de los Olivos para conocer los desamores de la gente Así es que vamos a escucharlo Todas las personas sufren por amor, creo A ver, una pequeña anécdota que nos podrías contar, ¿cómo hacías sufrir por amor? A ver, ¿cuándo por ejemplo? Engañar, muy tóxica la relación, muy fría Claro, muy fría, ya se va bajando todo el amor de esa vaina ¿Una palabra que le quieras decir a ella, tal vez? O te extraño ¿Tú alguna vez has sufrido por amor? No ¿Tu vida te han roto el corazoncito? Por los momentos no Eso no me lo esperaba Me puedo romper el corazón, pero no puedo sufrir por amor ¿Has nunca sufrido? Ya, pero... A ver, esa chica que te ha roto el corazón, ¿nos podrías contar esa pequeña anécdota cómo fue? Depende, no, o sea, yo con ella fue desde la primaria La primaria fue algo, una experiencia muy bonita con ella ¿Cuántos años de relación? Ocho meses Ocho meses Ocho meses, casi por nueve, por ahí Ya Y nada, fue con solamente una despedida porque yo me tenía que ir de viaje Este, iba a estudiar en otro país, en Ecuador Y ya, pues, en relación a distancia, pues, no iba a ir Unas palabras para ella, tal vez Si que ves este video, no sé si vas a ir viendo este video, pues, este... ¿Qué tal? ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! Es que cuando uno termina en una relación No hay que echar la culpa a la ex Los dos tienen la culpa La ex y su mamá La verdad, las cosas como son Ya, pero unas palabras, ve, para esa mujer, ¿no? Que estuvo contigo en los buenos y malos momentos Ah, que me... Que me pague todo lo que gasto en ella, pues Y que me dé mi cargador Y no le nombro porque, pucha, le hago palda porque está con otro ya Nunca te puedo olvidar Te mando un besito, ¿sí? Chao, chao, chao Uy Bueno, amigo de LED Después de haber escuchado tantas historias de desamor Les tuve de que llamar a mi ex Pero ustedes fueron testigos Como algunas personas nunca sufrieron por amor Como otros sí han sufrido por amor Y por ahí mandaron indirectas a su ex Bueno, comienzan una próxima ocasión Así que, papucho Chao